¡Ey! ¿Qué? Vámonos a por ardiente ¿Nivel de fuego? Pues sí Tiene toda la pinta, ¿no? ¿Qué va a ser si no ardiente, sabes? Ardiente, nivel de fuego Nivel de... no sé No sé cómo vamos a encontrar exactamente Porque está claro es que fuego A ver, eso seguro, ¿eh? Hostias ¿Qué se...? ¿Esta gente que secuestra niños, tío? Hostias, pero no veo, ¿no? Hostias, qué bruto esto, ¿no? No sé, no sé, no sé A ver, cuéntame Hola Es Spido Vale Se llama Greta y su hermano es Handel Bueno, Hansel y Gretel, ¿no? Sí, Hansel y Gretel Tuvimos a Romeo y Julieta en uno de los niveles Aquí tenemos a Hansel y Gretel Bueno, nos han cambiado el nombre Vientemente Greta y Handel, pero bueno Y dice Spido Supongo que es una niña y todavía lo pronuncia demasiado bien, ¿no? A ver cuánto me vas Vale, pues habrá que ayudar a esta gente Oye, estamos aquí Hombre, ardiente Pues yo pensaba que iba a ser un nivel de fuego y tal Pero no Estamos ambientado en... Ahí me ha guijado un poco Joder, me recuerda mucho a uno de los mundos de Crash Me recuerda muchísimo a uno de los mundos de Crash Vale, reventamos a estos dos Ahí tenemos un camello ¿El camello qué es? No, el camello es... No es aliado, no es aliado Vale, este aún... Me ha dado el tirachinas, eh Me ha dado el tonto del tirachinas Pilla... Pilla vidas, Sparks Aquí tenemos al camello El camello va afuera rápido, fácil Y aquí tenemos bastantes joyas ¿Qué tenemos en este nivel? Tenemos un talismán Parece algún tipo de bicho Tenemos 400 joyas Y tenemos dos orbes Vale Pues eso es todo lo que tenemos en este nivel Así que sin más Vamos a comenzar Bueno, ya hemos comenzado esto Hemos comenzado Pero esto era una previa, ¿no? Una previa para ver un poco lo que había Con esto que hacemos Subir la bandera Vale, y subiendo la bandera se abre la puerta Tiene mucho sentido Tiene mucho sentido, eh Quizá vosotros no se lo veis Pero tiene mucho sentido Esa joyita ahí escondida Es la típica que... Es la típica que queda al final, ¿no? Es la típica que tienes 398 joyas de 400 Es la típica pero completamente, vaya Vale ¿Puedo ir por la zona de arriba? ¿Por qué no? El camello este... El camello es bastante inútil, eh Lo veo bastante inútil al camello Por ahí hay otra bandera Bueno, pues abriremos esa bandera también Vale Vamos a abrir esto... Sí, vamos a abrir esto Para no tener que hacer ahora otra vez todo lo de subir Subimos la bandera Y se abrieron la puerta Efectivamente ahí se abre la puerta Pero antes de irnos Evidentemente hay bastantes enemigos por aquí Hay bastantes pollas Así que vamos a pillarlo todo Tenemos aquí un par Tenemos aquí una de 10 ¿Greta viene o qué? ¡Hombre! ¿Pero a quién tenemos aquí? Hace tiempo que no te veíamos, eh Bueno, tuvimos la ruta urbana No apareció cazador, ¿no? Para echarnos una mano, pero... Hombre, hacía tiempo que no aparecía cazador Vale, va a tener algo que ver con los monos estos, eh Sí Va a tener algo que ver seguro Oye, ¿Greta no tenía...? No iba a avanzar si yo le abría las puertas, tío? Se quedaba ahí atrás al final No sé A ver, eh... ¿Qué pasa? A ver, eh... Venga, vamos a ayudarle Vale, tira los monos en los árboles A ver, cazador ¿A cuál vas? ¿Vas a este de aquí delante? Vale, le he dado antes que el cazador estuviese debajo Vale, son seis No son muchos Y dificultad dos estrellas Así que no... No debe ser muy complicado A ver Tengo que esperar a que el cazador se coloque Va a venir a este, ¿no? Hostia, es que me da a mí, ¿sabes? Venga, ahí está el segundo Vale, no sabía que me iba a atacar a mí Me imaginaba que iba a atacar al cazador Y de que yo tenía que estar rápido, pero... No, no, me atacan a mí Ahí va el tercero Vale, no es muy complicado Y nos vamos a llevar ya un orbe en este nivel Está bien Sí A ver, cazador, te decides ¿Dónde vas? Izquierda, derecha Izquierda Venga, tira, tira Tira que no vamos a dar Cuatro Y nos quedan estos dos aquí ¿A por cuál vas? Viene por este, viene por este Ahí está Bastante sencillo A ver Aquí tiene, ¿tiene ángulo? Creo que no tiene ángulo para darme ahí atrás Vale, nos llevamos un orbe más El primer orbe de este nivel Son dos, como habéis visto Y vamos a continuar Vamos a continuar Por aquí abajo había cosas Cosas escondidas Cosas escondidas Típica joya Típica joya del final Típica joya de que tengo que ponerme a buscar Cuando he terminado el nivel Voy a venir a por este, pero Quiero volver antes Ahí tenemos ese cofre Ese cofre no sé cómo voy a poder reventarlo Ahora mismo Ahora mismo no tengo ni idea A ver, Sparks Ve pillando ahí Mientras yo voy Echando un vistazo Nada, no parece que me deje nada Y si me dejo algo Pues tendré que ir después Aquí a buscar Adiós Joder, muchos tiros chinos Por aquí, tío Los tiros chinos son Son bastante pesados, eh Vale, fuera Vamos a venir por aquí Uy, qué bonito este caminito de joyas, ¿no? Me gusta este caminito de joyas, oye Vale Puedo subir aquí Podemos hacer esto Vale, aquí cada botella Nos llevamos esto Aquí tenemos un camello Adiós Y aquí los tirachinas Los tirachinas estos son pesados, eh Los tirachinas estos son pesados Los otros, no Los otros realmente te saltan Te intentan dar Pero está claro que no va a llegar No te tienes muchísimo tiempo de reacción A ver Vamos a por este Adiós Y aquí podemos levantar esto Y hay joyas, eh Hay joyas por ahí por la derecha Que lo he visto Tranquilidad Se abre el puente Y... Uy, tenemos ahí súper Súper llamada Tenemos, eh Vale, aquí lo que teníamos Bueno, unas cuantas joyas Y la vida Vale, seguramente Vamos a tener que venir Con la súper llamada Aquí Y vamos a tener que Reventar ese cofre Eh... Puede ser, eh Ahora miraremos No nos vamos a anticipar Por aquí hay cositas escondidas Que me las veía venir Me las veía venir Vale, hay un camino y todo por aquí ¿Dónde nos lleva esto? No me dejo nada aquí abajo ¿Dónde nos lleva esto? Uy, ¿dónde nos lleva esto? Uy, ¿pero qué es esto? Uy, ¿pero qué es esto? Uy, pero qué bonito es esto ¿No? Aquí con todas las botellas Estas Vale, pues ahí están Reventando todas las botellas Nos llevamos todo Sí Vuelvo a conectar el mando Vale, vuelvo a conectar el mando Tranquilidad Tranquilidad a todo el mundo Tengo que ir al cargador Vuelvo a conectar el mando Ahí está enchufado Encendemos Vale Eh... Vale Vale Desde aquí tengo que volar a la fuente Bueno, no tengo por qué volar a la fuente ¿Qué haces? Ha chocado con las cadenas esas Y como que... Como que se ha parado No sé No sé No sé, mira No he caído al agua esa Por lo menos Así que... Vamos a darlo por válido Pillamos las joyas Pillamos las joyas Aquí tenemos espadachines de estos Mueres Mueren todos muy fáciles Bueno, pero los tirachines Los tirachines son un poco pesados Y tirachines vamos a contar el seguro Mira Estoy aquí esperando y todo Y está cargando Estaba cargando ya, eh Y estaba Completamente preparado para reventarme ¿Aquí está Greta ya o qué? Aquí está Greta ya, tío ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Ha hecho magia Ha hecho un poco de magia, eh Y está ahí con toda esta gente Y no le pasa nada, eh Qué bien Aunque no veamos al hermano, ¿no? ¿De dónde anda el hermano? Ni idea A ver, me he dejado joyas por ahí Pues es bastante probable Mira, aquí está el hermano Aquí está... Aquí está Handel, ¿no? Handel Eh... Creo que ya no nos dejamos nada Mira aquí Ostras, espérate Igual... Igual si es que están bien los nombres Lo que pasa es que están traducidos al español, ¿no? Mira No sé, no sé, no sé Dispare al guardián para tirarlo del asta Reunde con Handel para conseguir las banderas Ah... Vale Yo lo que quería hacer era pillar las joyas, eh Yo... A mí no me di es Que yo quería pillar joyas aquí Vale, hay que reventar al guardián Que está en las banderas A ver, lo que voy a hacer Vale, puedo ir corriendo Me da tiempo de eso Ahora de ir corriendo Y como puedo apuntar para disparar Apunto Le tiro ahí la llamarada Y ya está Vale Ahora iríamos al lado del guardián, ¿vale? Primero quería coger el cofre Para saber si me queda alguna joya Yo apostaría que no Pues ha puesto mal Pues ha puesto mal Porque me queda una joya Ha puesto mal Porque me queda una joya Vale, si me queda una joya Es una joya roja, seguro Así que vamos a buscarla Vamos a buscarla Lo digo en serio, muy en serio ¿Los monos estos me siguen atacando? No lo sé No lo sé Me queda una joya Ya empezamos Ya empezamos Me queda una joya Una joya es lo que me queda Bueno, el guardián No sé quién es el guardián No sé quién O qué es el guardián La verdad Pero dice que están las banderas Esas las banderas No sé Ahora buscaremos Ahora Ahora buscaremos Y es que estoy aquí Pues flipando un poco Porque me la veía venir Me la veía venir Me la he estado viendo venir Me la he estado viendo venir ¿Dónde puede estar esa joya? Pues mira Vamos a dar Un repaso rápido Con el que estamos dando Y si no la veo Pues le van a dar por culo la joya Y ya la buscaremos Vale, estamos dando Un repaso Una ronda de reconocimiento ¿Vale? A ver si encontramos la joya En algún lado La ronda de reconocimiento De momento está siendo Fallida De momento está siendo Fallida Es una Estamos hablando De que es una joya Estamos hablando De que es una joya roja Porque tiene valor 1 Y estamos hablando Que no sé Dónde está Tío Estamos hablando De que no sé Dónde está Esa joya roja De mierda Y es de mierda Porque es solo una Mira Pero si está aquí Tío Si está aquí Vale, pues ya está Vamos a hablar con esta Con Greta Vale El talismán Que es un escarabajo dorado Tiene toda la pinta Escarabajo Esmeralda Bueno, esmeralda Las alas, ¿no? Porque El cuerpo es dorado Es muy dorado Bueno, vale Vamos a pillar La super llamarata Y vamos a ver Que es esto De las banderas Porque no A mí no me ha quedado Claro, la verdad A ver ¿Puedo hablar contigo? Sí Vale Disparo al guardián Para tirarlo del asta Reúnete con Handel Para conseguir las banderas Vale 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 Vale, las banderas Como esas ahí, ¿no? Hola Esquivo las bombas El guardián Devuelve la bandera a Handel Vale Venga, venga Dispara, dispara Vale Supongo que vamos a ir Rodeando Hasta llegar a Handel ¿No? Hostia, es que me ha dado Vale Pierdo en el momento En el que me da Vale, vale, vale Vale, vale, vale Es que quería ir rápido Pero Bueno, vamos a ir Con un poco más de calma Para asegurar Pensaba que me podía dar Vaya Vale Vale, como son tres banderas Supongo que cada vez Será más complicado, ¿no? Vale, tenemos una Vale, tenemos una Y ahora Vamos a ir Otra vez rápido Porque hay que ir A por la siguiente bandera Hay que ir A por la siguiente bandera Que es esta de aquí Vale Tengo ángulo Vale, sí ¿Dónde cae? Aquí cae Hola Eh, sí, sí Venga Otra vez lo mismo Vale, otra vez lo mismo Pero parece que era Claro, ahora evidentemente Pues el recorrido va a ser mayor ¿No? Bueno, el recorrido va a ser mayor Y me las tiraba enseguida Vale, aquí es donde estaba antes Uf, casi me da esa Vale Quedamos con eso Vale Vale Vale, ahí tenemos la segunda Bien Venga Ya falta poco No sé qué Venga Vamos a por ello Ahora lo último Lo que voy a hacer es tirarme aquí Uf Y lo tengo que tirar aquí Y aquí Perfecto Y ahí lo tenemos al crack Venga crack Tira por abajo ¿Qué pasa crack? Cuéntame Bueno, ya veremos Lo mismo de antes Pero supongo que ahora Pues No sé Pues Más recorrido Ya este es el recorrido máximo Mira, mira Si voy por arriba Le hago todo el lío Uf Y tanto que le hago el lío Y tanto que le hago el lío Ojo Ojo que me ha dado Ojo que me ha dado Porque estaba cayendo ahí Del planeo Y Y no podía Esquivarlo demasiado bien eso Vale, eso tengo que Tengo que controlarlo ahora Ir por aquí arriba Pues me permite ir bastante más rápido De hecho podría ir Por aquí arriba también Vale Vale Venga, venga, venga Dale, dale Vamos, vamos Oye, es entretenido esto Es entretenido A ver No es muy difícil de esquivar Vale, eso es una realidad Pero es entretenido Que este tío te vaya atacando Y que tengas que ir esquivándolo Por cierto Esto no lo uso nunca Esto de rodar No lo uso nunca Pero es bastante efectivo Vale, pues ahí está Ahí lo tenemos Tres banderas de tres Trae, trae para que cae el orbe Y ya con esto Completamos el nivel al 100% Vale, los dos orbes Y el talismán Todas las joyas Las 400 A ver Deberían salir ahí, ¿no? Ahí está Ha recogido todos los orbes Y Nivel completado Al 100% Volvemos a casa, ¿vale? Completamos el primer nivel Del castillo Al 100% ¿Qué es eso que acaban de hacer? ¿Qué han hecho un Kamehameha? ¿O qué? Bueno, pues le han tirado un Kamehameha Y ya está, tío ¿Cómo lo han aprendido? Bueno, no lo sé No lo sé Pero le han tirado un Kamehameha, tío No me jodas ¿Qué bien ha sido eso, tío? Se me han puesto los ojos rojos, tío Y ha lanzado ahí una Una onda expansión, ¿eh? Ni idea Ardiente completado, ¿vale? Ahí vemos el escarabajo esmeralda Que la esmeralda solo tiene las alas Y nos vamos a ver al siguiente nivel Colina fracturada, ¿vale? Hay más niveles ahí adelante, pero Este es el siguiente, ¿vale? Si seguimos el camino, el siguiente es este Colina fracturada Hay muchos niveles en este mundo, ¿eh? Y todavía quedan, todavía quedan, ¿eh? Hemos hecho hoy dos ya de dentro del castillo Pero todavía quedan Cuatro, cuatro, cinco Pueden quedar todavía fácil, ¿eh? Colina fracturada Vamos a ver qué encontramos en este maravilloso nivel Bueno, me he quedado callado Porque esperaba que ya hubiésemos enterado Bueno Ha convertido a este tío en piedra Muy bien No, muy bien, vaya Por aquí podemos tirarnos Vale, por aquí podemos tirarnos Vemos que el nivel es bastante amplio Está bastante abierto Tarismán, tres orbes, cuatrocientas joyas Todos los niveles tienen cuatrocientas joyas, ¿no? Hola, señor dragón Eres muy mono para ser un cuadrúpedo Me gustaría enseñarte nuestro templo Pero un grupo de ruidosos moldeatierras Lo ha recubierto de piedra ¡Hostias! No sabía que podía hacer eso, ¿eh? Le he dado a ver qué pasaba, tío Y... Y mira, lo ha liberado Bueno, ha liberado un poco, ¿vale? Hay que liberar a seis faunas de estos, ¿no? No, son Son sátiros Vale Hay que liberar a seis sátiros, ¿vale? Bien Vale El nivel es por aquí Es eso Vale, lo he querido dar al... Al de... Para disparar Pero le he dado en otro sentido Vale Aquí tenemos... No sé, tenemos cosas raras, tío Tenemos arbustos y árboles Acabo de dispararle a este árbol y a desaparecer Eh... Uy, este nivel, no sé Me está pareciendo un poco raro, ¿eh? Me está pareciendo un poco raro este nivel Pillamos estas joyas Aquí no parece que haya nada, ¿no? No, no parece que aquí haya nada Vamos a continuar Pues vamos a continuar por aquí De momento no vamos a ir a la parte de abajo Tenemos aquí a otro sátiro Y liberamos otra parte más del templo Ahí está Vale Tío, se lanza como loco, ¿eh? Se lanza como loco el arbusto este Vale, no sé si habrá algo relacionado con... Reventar todo Vale, reventar todos los arbustos Aunque no sean enemigos, pero... Bueno, yo voy a intentar... Parece que desaparecen Si desaparecen normalmente es porque hay algo El celda este me va a dar a vida, ¿no? Sí Vale Cogemos esto y... Cogemos esto Vale, podemos saltar aquí enfrente Eh... Vale De momento vamos a seguir por aquí Por la parte de arriba Al tío este como lo reviento yo Vale, envistiendo No, no, no Envistiendo no lo reviento Supongo que tendré que tirarlos allí a la lava Esta plataforma De momento parece que no hace nada Vale, pues... No hace nada Seguiremos Seguiremos por aquí Aquí hay otra plataforma de estas Hacer algo Pueden vestir No De momento no podemos hacer nada con esto Aquí hay otro arbusto de esto Vamos a reventarlo Y un sátiro más Tercero Más música Más música Y más liberación del templo Vale, veis que he continuado por allí el camino muchísimo, eh Esto es bastante, bastante grande, eh Vale, entonces Seguir Hacia la siguiente zona Por así decirlo Vamos a... Vamos a acabar con los de abajo Es que... No sé Es que podemos seguir por arriba Es que hay dos caminos, ¿no? Este camino de arriba y el camino de abajo Es que el camino de abajo también continúa, realmente Es que no sé Vamos a hacer el camino de arriba Y ya después iremos por abajo No sé Es que es un poco raro este nivel No sé Ahí está el cuarto ya, eh Quedan dos más solo Vale, ahí está el cuarto Y seguimos liberando el templo Y seguimos cogiendo joyas Como digo Vamos a hacer primero la parte de arriba Después haremos la parte de abajo del nivel Ojo Igual el punto de habilidad es de no reventar nada Esto A ver Tres vueltas de super embestida Hombre, que hay super embestida Ahí tenemos al quinto Tres vueltas de super embestida tenemos Pues... Quiere decir que tenemos super embestida Vale, ese camino que veis ahí Ese camino de lo que veis ahí es de super embestida Bastante claro Que bien sienta estar libre Ya solo falta rescatar a un sátiro Vale, sí, efectivamente Solo falta rescatar a uno Yo sigo reventando todo esto No sé si hay que reventarlo Igual para un rofeo Para un punto de habilidad Hasta que el rock no Porque acabamos de mirar y no hay Lo estaba viendo ahí Pero es que no me daba tiempo de disparar otra vez Por eso no... Por eso he intentado alejarme Pero... Me he dejado sin éxito, claramente Vamos aquí una vida Joyas ¿Y por aquí qué? Algo escondido aquí atrás ¿Nada? Me parece rarísimo esto Ahí tenemos el portal de la super embestida Que ya cogeremos ¡Anda, un dragón! Y le tenemos una fauna ¿Puedas ayudar? Mi amiga está encerrada en esta habitación Y ha perdido la llave ¿Dónde voy a encontrar un cerrajero a estas horas? Derriba la puerta Vale, nos hace falta la super embestida para esto Nos hace falta la super embestida Pero la super embestida parece que va en este sentido ¿No? Que empieza aquí Y que vas para adelante Ni idea Igual hay otra zona de super embestida Puede ser también Vamos a seguir por aquí Ahí hay un arbusto Hola y adiós Aquí hay un árbol Hola y adiós Y aquí tenemos al último sátiro Que nos va a abrir el templo Ahí va el tío Vemos un cofre allí para reventar con super embestida Va a haber que usar bastante la super embestida en este nivel, eh Tiene toda la pinta Vale, ya nos hemos ya liberado el templo Este nivel parece largo, eh Parece bastante largo el nivel Aquí tenemos este árbol Hola, ¿te es el enemigo? No, no eres el enemigo Te voy a reventar igual Eh... Los tíos estos de piedra... Igual con la super embestida se pueden reventar Ni idea Por aquí sigue el nivel, eh El nivel este es larguísimo, eh El nivel este es una locura Ahora mismo no sé dónde ir, la verdad Ahora mismo es que no... No tengo ni idea de dónde puedo ir Vamos a seguir este camino Por ejemplo Por ejemplo y... Podríamos ir... A ver, ¿tengo la super embestida ya? No sé si tengo la super embestida ya Eran 14 enemigos 14 enemigos, llevamos 12 Nos quedan 2 Nos quedan 2, a ver ¿Estos se pueden tirar a la lava? A ver, esto... ¿Yo te puedo tirar a la lava? Sí, te puedo tirar a la lava y quizás es lo que hay que hacer, eh Pero también puede ser que se puedan matar con super embestida Vamos a ir por aquí Yo creo que ahora nos convendría ir al inicio quizás Hostia, es que no le doy, tío Es que se mueve la cámara, tío Es que se mueve muchísimo la cámara, tío Madre mía, casi me mata, eh Casi me mata Es que estoy intentando darle, tío Con la embestida Pero es que se mueve muchísimo la cámara A ver, quiero hacerle a uno mago Para que no me dé Vale, no le puedo dar porque se ha quedado bugueado Buena esa Vale, mira, mátame porque no tengo sparks Mátame porque no tengo sparks Coger las joyas es un asco Y te quiero tirar a la lava para conseguir matar a 14 enemigos No me digas ahora que tengo que repetir Y que tengo que matar a 14 enemigos Me habrá hecho algún checkpoint, ¿no? He muerto muy pocas veces en este juego ¿Cómo que 5 satiros de 6? ¿Pero cómo que 5 satiros de 6? Vale, bueno, las joyas parece que sí están cogidas ¿Esta me va a contar lo mismo de antes? Sí, ya sé que tengo que derribar la puerta De eso me he enterado No había visto a este inútil Joder, es que no estoy centrado No estoy centrado, a ver Fuera Fuera, venga, libérate Libérate, venga No puedo omitir esto Quiero omitir esto No me he dejado omitir esto Vale, sí Vale, a este hay que darle un golpe más A este hay que darle un golpe más Lo que pasa es que no puedo pillarlo así No puedo A ver, este ha muerto Son 13 Vale Uno más Vale, ya está Vamos, hemos conseguido la super investida con esto Pero a estos hay que matarlos igual, ¿eh? Igual que los estoy matando yo ahora, creo No, yo diría que hay que matarnos así Igual con la super investida puedes venir por aquí, pero Esto está bastante lejos, ¿eh? A ver, también te digo He matado a 14 Matar enemigos solo sirve para conseguir poderes Y tengo ya la super investida Así que no me hace falta realmente matar a más Si no necesito Si no hay joyas por ahí No, no voy a matarlos ¿Para qué? ¿Para qué voy a perder el tiempo Matando a esa gente? A ver, tú Ven para acá Pilla ahí sparks Punto al máximo Y en principio ahora tenemos la super investida Vale Vale, con la super investida A esta gente no le hago nada Ya lo estoy viendo Tengo que evitarlos Tengo que evitarlos Vale, tengo que venir por aquí Madre mía, con la super investida Hay que hacer un camino largo, ¿eh? Hay que hacer un recorrido interesante Con la super investida Aquí hay algo ¡Hombre! ¿Qué haces aquí, tío? Vale, tengo que buscar al alquimista Vamos a mirar el nivel, ¿vale? Y ya veremos ahora para qué nos hace falta la super investida Porque... Es que tampoco ir con la super investida ahí Sin saber qué tengo que hacer con ella Es un poco estúpido ¿No? Quizás Vamos a pillar esto Vale, nos queda este jarro Y yo creo que es lo único que nos queda ya Los... Las piedras estos están pesados Están bastante pesados A ver, vamos a pillar todas estas joyas de aquí atrás Todo esto oculto Vale Vale Vale, yo diría que no queda ya nada más Y este es el alquimista Vale A ver cómo me protejo ya a este tío ¿Sabes? Pero vamos a ver, pedazo de inútil Pero si es que te está yendo directo a por ahí ¿A qué te ve? Este tío es tonto En serio Este tío es tonto Es muy tonto ¿Por qué? Porque he ido por la espalda tío Es que esto de que se mueva la cámara Cuando pillas la super investida Bueno, la investida tío La investida normal Que pillas la investida tío Giras un poco Y se empieza a liar bastante con la cámara ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? Pero este tío es tonto Pero es que este tío es tonto ¿Qué haces? Inútil Pero qué inútil eres ¿Pero dónde vas ahora? Pero si podrías haber ido ya Mira, vete ya para adentro Vete ya para adentro ¡Hombre! Madre mía Qué inútil, eh Joder Qué ganas de complicarlo, tío Esto ya es otra cosa ¿Te importa echarle un ojo por mí? Uno, vale Pero es que Cazadora nos ofrecía dos Uno es este, el otro Ven a verme cuando sepas dar cabezazos Y podremos darles una buena paliza A los moldeatierras ¡Hostia! ¿Qué es eso de los cabezazos? Yo quiero de eso Claro, a los moldeatierras Claro, eh Ya me extrañaba a mí que Que fuese tan difícil esto Vale, es que a esta gente Se les puede atacar con cabezazos De verdad pensaba que la poción Convertiría a la piedra en oro Puede que le falte sal Todo para esto Todo para esto, vale Pues parece que los cabezazos Van a ser bastante necesarios Para reventar a esta gente Eh... Vale Hombre, ya era normal, ¿no? Ya teníamos dos habilidades La de bucear Y la de escalar Y hacía tiempo que no nos daban otra, ¿no? Es normal Vale, he reventado esto Y no he pillado No sé No me preguntéis Cómo me he pasado por aquí Y no he reventado esos jarrones Vale, esto nos manda al principio, ¿no? Estamos al principio Sí, sí, sí Estamos al principio Por aquí veis que hay bastantes puertas, tío Todas estas puertas hay que reventarlas Con la super investida Este nivel es largo Es algo bastante largo Y a esta gente, tío Pues me encantaría tener los cabezazos Que parece que son para reventarlos, ¿no? Parece, al menos parece que son para eso ¿Me ha dado? Pensaba que estaba lo suficientemente lejos Como para que no me alcanzase Pero sí Me ha alcanzado Vamos a volver a... A donde la super investida, ¿vale? Y este nivel Parece que no lo vamos a completar al 100%, ¿eh? Parece que no lo vamos a poder completar al 100% Pero bueno, haremos lo que podamos, tío Vale Estamos pillando todo esto Esa última puerta que he reventado ¿Qué ha sido lo último que he reventado? Creo que he venido por aquí, ¿no? No sé ni por dónde he venido, la verdad Y he querido saltar allí arriba Pero tendría que haber seguido por aquí Para reventar la puerta de esta... De la fauna esta Vale, vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Vale, ya tenemos todas las puertas abiertas Ya más o menos Conocemos el camino Vale Más o menos conocemos el camino Pero ahí... Ahí he dado a saltar Pero bueno, pues... Habré saltado en el último segundo Vale, vamos a repetir Ahí que vamos otra vez Aquí que vamos otra vez Vale Vamos bien, vamos bien De momento Vale, ahí, ahí, ahí Vale, 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 vale Es que parecía que el camino acababa Pero no, el camino no acababa Hola Vale, nos vamos a llevar este orbe Nos vamos a llevar un orbe Pero me sigue... Me sigue faltando... Bueno, lo que me falta ahora mismo Es el final del nivel ¿Cómo llevo al final del nivel? Ahora mismo es lo que me está faltando Nos falta un orbe Un orbe que nos ha dicho cazador Que es de cuando tengamos los cabezazos No sé si nos faltan joyas Igual nos faltan joyas también, ¿eh? Vale, mira, ahí hay... Aquí hay que pillar el super embestido A ver Mira, a mí no tengo que coger para ir para allá Vale, tengo que meterme por aquí Vale Vale, más o menos he pillado... He pillado el camino A ver Por aquí Hay que saltar Uf, me han pillado esto, ¿eh? Bueno, espérate ¿Y si voy por el otro lado? ¿Por qué me han saltado? Oye, os juro que le he dado a saltar, ¿eh? Ah, que no pilla... Que pierda la super embestida Que tiene que ser en este sentido Ah Vale No sé si se puede hacer, ¿vale? No sé si se puede hacer esto que estoy mintando Bueno Bueno A ver, igual se puede hacer, ¿eh? Igual se puede hacer y es que estoy fallando Como si le da Vamos a pillar un cerdo, ¿vale? Pues no quiero morir Vale, por lo menos tener ahí a Sparks Aunque sea el mínimo A ver Ahí Ahí ha estado Ahí ha estado, tío Y justo el salto Al final del salto He tenido que chocar ahí con el escalón A ver, venga Lo hemos tenido ahí Lo hemos tenido ahí Lo vamos a intentar otra vez Venga Vale, ahora Ahí lo tenemos Vale, nos hemos llevado Joyas No sé cuántas Nos quedan 30 30 joyas Que igual están en el templo ¿Sabes? Que todavía no hemos ido al templo Todavía no hemos ido al final del nivel Que al final El nivel este consistía En liberar el templo y tal Y no hemos ido al templo Pero es que no sé cómo se llega al templo Para llegar al templo No, no, no No, no, desde aquí llego Eh, sí, no, no Desde aquí llego Esto es el templo Vale, aquí está la entrada del templo Hola, ¿qué tal? ¿Tienes aquí 30 joyas? Ah, pues sí, pues sí Vamos a conseguir toda la joya, ¿vale? Nos va a quedar El talismán ese de los cabezazos Pero bueno Hemos conseguido toda la joya Se me ha prestado un nivel Bueno, estaba un poco de sobrada, ¿no? Un poco de vida De sobrada esta fauna Bueno, pues con esto Terminamos este nivel Y creo que es el primer nivel De llanuras otoñales Que no terminamos al 100%, ¿eh? Bueno Pues primer nivel Como decía antes Que no completamos al 100% De llanuras otoñales Y es porque Ya nos hace falta una nueva habilidad Que es la habilidad de cabezazo Que entiendo que nos la va a enseñar Rikachon En el próximo mundo No sé cuál será Porque si recordáis bien En bosque de verano Nos enseñó a bucear En el propio bosque de verano ¿Vale? En la propia tierra En el bosque de verano Nos enseñó a bucear En la propia tierra De llanuras otoñales Nos ha enseñado A trepar Y tiene toda la pinta De que en la próxima tierra Que no sé cuál será Nos enseñará A dar cabezazos Que no servirá Para volver a este nivel De colina fracturada A conseguir ese orbe Que nos falta Nada más, vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio ¿Sabéis que si es así? Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad